Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. ¿Dónde andas, Zelito? ¿Dónde los trajiste ahora, Katy? A Montefresco los trajiste. Miren qué bonito está Montefresco. Son como las 9, casi 10 de la mañana y empieza a venir la gente, miren. ¿Qué tal yo? ¿Qué tal yo? Está bonito, ¿verdad? Sí. Ahí ven con ese bolado. Está bien bonito todo, miren. Allá hicieron más amplias las piscinas. No, ya que el palo se tira, miren. Ya que el palo se tira, miren. Ya que el palo. Tierra, es muy rica. Pero creo que no es muy rica y el palo se debe de hacer. La Lucha del Lucha del Valle. Tierra. Tierra. Tierraачeta. Tierra. 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 de la vida salvadoreña. Axel, ¿estás contento de vivir vos en El Salvador? Miren qué bonito todo. Ya lo vamos a seguir grabando. Ahí hay otra. Bien bonito de hecho. Allá está para poner hamacas bajo. Hoy está bastante mejor que antes. Ya les voy a grabar allá. Miren allá cuántas hamacas. Ahí viene Axel, le va a dar un lance. Nadie hasta aquí. Ayuda dijo aquel día. Tiene que aprender a nadar. Si no, el que no nada se ahoga, dijo el dicho. Papá, ¿por qué han puesto unas letras allí? No sé. Qué bonito está todo. Hay coqueles, cucursas, comida, papitas, sodas, minuta, de todo. Bueno, yo estoy grabando y no sé si al fondo, al fondo se escucha una música y no nos afecte. Y no vamos a poner otros soniditos de fondo. Pero... Vienen que jajas a bautismo. Que jajas vienen a bautismo. Vienen varios hermanos a bautizarle también. Vienen varios hermanos a bautizarle también. Vienen suspension aquí y no es cierto. ¿Qué te vas a llevar? No ¿Puedes llevarme en casa? ¿Puedo llevarme en casa? me lo encargué ahí ya me vamos a la cámara está bien bonito todo ahí donde ven Axel no alcanza que no hace el ánimo si no es el que no nada se ahoga si no es el que no nada se ahoga y ahí no andan los catilos de ella allá te compro como 4 y vos no los cuidas donde están pues los que te he comprado allá está uno pero mi ofregado ah vaya entrando cuida mi ofregado no lo cregué quien te lo fregó la mentirosa miren pues allá están los hermanos que van a quedar de una baltizada la mentirosa Gracias.